hola que tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv buenos señores como todos ustedes saben dos cadáveres fueron encontrados la tarde de este lunes enterrados en dos pozos sépticos con características similares a la de la pareja de esposos desaparecida hace dos semanas en el distrito municipal la guayiga municipio pedro brand provincia santo domingo mi teoría sobre este caso es que quienes hicieron esto son profesionales estos dos jóvenes se metieron con las personas equivocadas todo fue planificado primero los asesinos se meten en su casa no hay señales de entrada forzada lo que indica que tal vez se trata de personas conocidas por ellos lo segundo es que no se llevaron el dinero y se llevaron dos televisores para posiblemente aparentar un robo porque de ser un robo porque dejaron el dinero por eso me inclino más hacia un ajuste de cuentas según las cámaras de seguridad de los alrededores fue luis miguel jaques rodríguez quien llegó acompañado de unos tipos hasta el momento no identificados quienes esperaron hasta la madrugada para raptar a la pareja montarlos en el vehículo rentado marca hyundai tubson color gris donde salieron con destino hacia el barrio la unión del municipio los alcarrizos como dije esto no lo hizo cualquier novato esto parece que fue llevado a cabo por un capo a quienes posiblemente la pareja estafaron se recuerda que la policía nacional informó que miguel jaques rodríguez y elizabeth al marante pacheco habían implementado un mecanismo de estafa tecnológica donde supuestamente elizabeth al marante tenía citas con sus víctimas y luego le pasaba la información de las tarjetas de crédito a su esposo miguel jaques es muy posible que en esas citas se hayan topado con la persona equivocada porque ese modus operandi de alquilar el vehículo de sacar los televisores para que parezca un robo porque si hubiese sido un robo vuelvo y repito se llevan el dinero y otra cosa es que al momento de encontrar los cadáveres la pareja no llevaba puesta sus ropas lo que podría indicar que se deshicieron de ellas por si tenían alguna huella además luis miguel jaques rodríguez tiene dos fichas en la policía por varios delitos y también tenía un impedimento de salida del país si esto se trata de un ajuste de cuentas tuvo que ser algo muy grande lo que hizo esta pareja para que la persona o las personas que están detrás de estas muertes tomaran esta decisión tan drástica y lamentable tengo entendido que el vehículo con que las personas raptaron a la pareja un hyundai tucson 2020 color gris fue alquilado el 21 de enero y la pareja fue reportada desaparecida el 23 de enero y la jipeta fue devuelta al dealer el 26 de enero tres días después del rapto de la pareja es muy posible que dentro de esos tres días la pareja fue asesinada o posiblemente el mismo día del rapto hay que decir que dentro de esta historia hay muchos cabos sueltos y mucho que procesar lo cual esperamos que la policía nacional pueda esclarecer este caso tan confuso bueno y una fuente vinculada a la investigación dijo a diario libre que las posibilidades de que sean luis miguel jaques rodríguez y elizabeth al marante los cuerpos encontrados son de un 100% debido a que el gps del vehículo hallado por la policía en el cual fueron transportados cuando abandonaron su casa hace dos semanas señala que estuvo por mucho tiempo en ese lugar debido a ello los miembros de la policía nacional procedieron a peinar la zona en busca de los esposos desaparecidos la fuente señaló que la búsqueda fue ardua y que los cadáveres además de estar en los pozos sépticos fueron cubiertos con cemento por lo que los agentes tuvieron que romperlo eso fue para que no lo encontraran nunca yo pienso que detrás de estas muertes hay alguien grande un capo o un narco quien sabe pero hay que esperar la información oficial por parte de la policía nacional y tú qué piensas recuerda que como siempre puedes dejar tu valiosa opinión en la caja de los comentarios de mi parte nos vemos hasta un próximo vídeo hay abusadores no tuvieron el corazón no tuvieron el corazón no tuvieron el corazón no tuvieron eso hay usos no tuvieron el corazón 2 en fin Gracias.